¿Qué pasó Cuscatlecos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatlecos al día. A esta hora les traigo una nota rápida y muy calientita. Que se trata sobre un diputado nefasto del FMLN, Carlitos el Diablito Ruiz. Veamos este tweet de devuelvan robado SB. Dice acá, alerta pueblo salvadoreño. El diputado del FMLN, Diablito Ortiz, dice el señor fiscal Melara mande a pedir a la asamblea que se le quite el fuero a Nayib Bukele para llevarlo a antejuicio y pueda ser procesado judicialmente. ¡Wow! Es increíble. Quieren sacarlo de la presidencia prácticamente. Y bueno, la verdad es una tremenda estupidez de este diputado decir algo así. Porque sabemos que si hay algo constitucional aquí es el presidente porque fue puesto por el pueblo. Y bueno, se debe decir la verdad. Es lo que es la realidad. No hay ningún indicio para poder quitarle el fuero. Así como ellos no pudieron quitarle el fuero al diputado Norman Quijano y que con justa razón debió hacerlo así. Pero bueno, veamos el video. Y en ese sentido lo llamamos... El señor fiscal anunció que iba a presentar un recurso a la sala de lo constitucional. Un recurso de inconstitucionalidad. ¿Será esa la función del señor fiscal general de la República? Porque según el señor fiscal de la República, general de la República, dice que ha habido usurpación de funciones. Y si eso es así, eso implica que ha habido delito. Pero entonces la función de él no es presentar un recurso de inconstitucionalidad. Su función, señor fiscal, sería pedir a este órgano de Estado que se le retire el fuero al señor presidente para que pueda ser procesado judicialmente. Esa sí es su tarea. Y en ese sentido lo llamamos a que usted pida el antejuicio para abrirle el caso al señor presidente de la República por el acto de usurpación de funciones. Bueno, ahí está la nota. ¿Qué opinan ustedes? Bien, en fin, es realmente increíble, después de todo lo que hacen los diputados, salir con esto. Y bueno, tan solo una nota más. Les quería dar a manera de información. Vamos a buscar... Por acá, Casa Presidencial colocó un tuit con el nuevo horario para salir a partir de mañana según tu número de DUI. Así que aquí está la información. Dice acá, organización para el abastecimiento de alimentos y medicina, dice. Y tenemos acá, en esta parte, el número de terminaciones de DUI. Y vemos que los días habilitados son para del 0, 1 y 2, sábado 23 de mayo, miércoles 27 de mayo, domingo 31 de mayo y jueves 4 de junio de 2020. Luego tenemos las terminaciones del 3 y 4. Y está para... Veamos... Miércoles 20 de mayo, domingo 24 de mayo, jueves 28 de mayo, lunes 1 de junio y viernes 5 de junio de 2020. Y luego están las terminaciones 5 y 6, que están para el jueves 21 de mayo, lunes 25 de mayo, viernes 25 de mayo y martes 2 de junio de 2020. Y luego los últimos, que son 7, 8 y 9, podrán salir a comprar alimentos el viernes 22 de mayo, martes 26, sábado 30 de mayo y miércoles 3 de junio de 2020. Así que eso es todo por hoy, Cuscatlecos. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, Cuscatlecos. Cuscatlecos.